Ahora, la información de tus artistas favoritos en Los Espectáculos, con Jimena Aguilar. ¿Qué tal amigos? Soy Jimena Aguilar y ya tenemos lista la información de Los Espectáculos. Y empezamos con Gael García Bernal, que estrenará una serie sobre crisis climática en México. Pues el actor, productor y director mexicano, Gael García, junto con la escritora y lingüística Yasnaya Aguilar, estrenarán ya este 13 de abril el tema, una serie web para abordar temas fundamentales de la crisis climática en México. Y de acuerdo con un comunicado, la serie que tiene seis cortometrajes documentales va a presentar su primer episodio a partir del próximo martes 13 de abril y semanalmente saldrá el resto a través del canal de YouTube de La Corriente del Golfo. Los cortos están narrados a través de las historias y experiencias de activistas medioambientales, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y organizaciones como Greenpeace México, Océana MX y Wikipolítica Chihuahua, entre otras más. Tanto García Bernal como Aguilar serán los testigos que entrelazan estas historias. Y el productor García Bernal señaló que es difícil aceptar que el clima está cambiando por culpa de la humanidad porque nos haríamos daño sistémicamente sabiendo que al final vamos a perder todos. Es algo de lo que señala. Y bueno, estos cortos están enmarcados en los ecosistemas y paisajes naturales amenazados por el impacto humano en distintos estados del país. Cada episodio mostrará una problemática específica y va a entrelazar visiones, estrategias y acciones para poder plantear un posible futuro con una visión climática que sea parte de la agenda política del país. Pues estaremos pendientes ya a partir de la próxima semana de este nuevo documental o serie que va a tener Gael. Le deseamos éxito como siempre. Y cambiando de tema, pero sí recordando un poquito el pasado, pues resulta que después de 27 años salió a la luz que Eduardo Capetillo no quería besar a Talía. Esto cuando estaban en la novela de Marimar, la telenovela de Marimar que fue de los años 90, una sensación en la televisión mexicana durante su transmisión por el canal 2 de Televisa que la protagonizaron Talía y Eduardo Capetillo. Bueno, pues en Marimar, Talía y Eduardo formaron una de las parejas más románticas e hicieron historia en la televisión mexicana y más por los besos que se daban y emocionaban al espectador. Pero algo que muchos no saben es que en las grabaciones de esta producción, Eduardo se negaba a besar a Talía y cuando lo hacía se ponía visiblemente nervioso. A casi 27 años de la transmisión se hace público por qué Capetillo asumía esa actitud ante Talía y en distintos portales de noticias se comenta que habría sido porque Vivi Gaitán, quien ya era pareja del actor en ese entonces, pues se ponía muy celosa. También se menciona que Vivi casi siempre acompañaba las grabaciones de Marimar a su hoy esposo y presenciaba las escenas que grababa con Talía, una situación que a lo mejor pues la incomodaba a ella y a él y hasta nervioso se ponía por ese motivo, ¿no? Marimar se transmitió en enero y agosto del 94 y contó con actuaciones también de otros actores como Chantal, Indra Zuno, Miguel Palmer, en fin, ¿no? Pero bueno, de esta manera pues ahora después de 27 años se sabe. Siempre ha tenido como que fama ese matrimonio de muy posesivos, celosos, pero bueno, al final siguen juntos y tienen una bonita familia y todos están guapísimos además. Sus hijos igualitos a él y las hijas igualitas a ella. Así que, pues de alguna manera han estado bien aparentemente, ¿verdad? Así las cosas con la historia de las telenovelas. Y ahora de las telenovelas nos vamos a las películas, pues ahora lanzaron el tráiler de Space Jam La Parte 2 y pues despertó polémica por incluir una referencia a la naranja mecánica. Luego de esta controversia detrás de la eliminación del personaje de Pepe Le Poo del catálogo de animación de Warner, pues ahora esta nueva polémica se desató por el estreno del tráiler de la película Space Jam Una Nueva Era y es que el primer adelanto a la secuela de la mítica Space Jam, que incluía a todos los personajes animados de Warner Bros., junto al jugador de baloncesto Michael Jordan, ahora LeBron James en su lugar, pues va a incluir un corto cameo de la pandilla protagonista de la polémica película de 1971, La Naranja Mecánica. La inclusión de los personajes de la controversial cinta de Stanley Kubrick generó muchos comentarios, fuertes comentarios negativos por parte de la audiencia, quienes denuncian una incongruencia por parte de Warner. Hace algunas semanas el internet se dividió en opiniones luego de que algunos internautas alzaran la voz en contra del personaje Pepe Le Poo por supuestamente acosar a otro personaje de una serie animada, lo que catalogaron como una normalización al acoso y a la cultura de la violación. Y bueno, muchas personas se levantaron en defensa del personaje, pero Warner tomó la decisión de cancelarlo y entonces elimina esta aparición de una de las películas más esperadas para este año, que es justo esta, Space Jam 2. La película que estará protagonizada por el basquetbolista LeBron James ahora generó más polémica para la compañía, pues además de todos los personajes de Looney Tunes, entre los cameos está el de la pandilla de la naranja mecánica llamados Drugs o Drugos. Y bueno, pese a obedecer a las quejas de la llamada cultura de la cancelación, Warner dio luz verde a la inclusión, aunque sea por pocos segundos, de esta pandilla, pues protagoniza una película llena de violencia, de sexo, uso de drogas y esto provocó una fuerte polémica en redes sociales. Los internautas comentaron de manera negativa la inclusión de estos personajes porque consideran que se trata de una incongruencia e hipocresía por parte de Warner Bros., al destacar una falta de lógica por la eliminación de Pepe LePou, pero no de los personajes de la naranja mecánica. Total que no los ponen contentos de ninguna manera. Pero bueno, Space Jam 1 nueva era va a ser estrenada finalmente el 16 de julio de este 2021, cerca de 25 años después de su antecesora, rodeada por un mar de críticas y controversias. Así las cosas. Hasta aquí llegamos con los espectáculos. Soy Jimena Aguilar. Quédense conectados en Viva la Noticia.